Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Andy. Este día quiero darles la bienvenida a ustedes que son nuevos por aquí en el canal. Bueno, este canal es de recetas, de videos, de tutoriales, de pasteles, postres, comidas y mucho más. Y también de repente pongo vlogs de mi vida, de lo que estoy haciendo en el día a día. Así que les invito a que se queden a ver este video. Hoy les preparé una deliciosa receta de un arroz, arroz de coliflor muy saludable. Para aquellas personas que están comiendo bajo, una dieta baja en carbohidratos o cero carbohidratos. Este, esto es muy saludable y muy recomendable para ustedes. Así que espero que lo disfruten junto conmigo y lo puedan hacer también en su casa. Quédense a ver el video. Quédense a ver el video. Quédense a ver el video. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner un sartén a fuego medio y vamos a agregar el aceite. Luego vamos a esperar que se caliente y empezamos a agregar todos los ingredientes. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí ya se ha cocido completamente, vamos a agregar el resto del cilantro, ya no vamos a tapar, solamente revolvemos y ya está completamente listo para servirse. Y bueno amigos, ¿qué les ha parecido el video? El arroz realmente está delicioso, este sí engaña al paladar, pero sí es como un arroz auténtico, pero de coliflor y muy saludable. Yo realmente lo disfruté, yo preparé unos camarones al lado y lo comí con los camarones, estaba delicioso. Así que espero que le den like a este video, lo compartan y se suscriban a mi canal. Nos vemos la próxima con otro video interesante. Dios los bendiga.